Bienvenidos señores y señores, nos estamos acompañando en el regreso a casa en el apoyo de la actuación de Nacito Bimbo Bueno, vamos a la ciudad de Cali, el turno de las escenarias para Manuel Panezo ¡Vamos! Mucho nivel en este festivo, bastante Mucho nivel, esta vez sí Uy, complicado En los rentados de fútbol profesional de todo el mundo se ven equipos de todas las condiciones económicas Por ejemplo, estoy seguro que en Dubái se verán equipos con tanta plata que para cuidar la portería no ponen un arquero sino un carro de valores Estos equipos gozarán de tanto dinero que a los delanteros les van a dar un menú para que escojan con qué acompañar los goles que se coman Habrán equipos con tantas estrellas que no los dirigirá un técnico sino un astrólogo como el Cheque García Pero en el extremo nos encontramos equipos tan pobres como sucede en países del tercer mundo Donde hay equipos que parecen que no entrenarán en canchas de fútbol sino en mesas de ping-pong O por no ir muy lejos, como en el caso de un equipo escarlata de nuestra ciudad Que ha sido tanta la crisis financiera en los últimos tiempos Que hubo un año en que el portero no usaba guantes de arquero sino los de lavar la loza Y aún, aún hay torneos que son más pobres Por ejemplo, en una población del Pacífico hubo un equipo que ganó el campeonato Y a los jugadores no les dieron la copa sino un juego de cubiertos Este torneo incluso tuvo un goleador Pero eran tan pobres que no le dieron el botín de oro sino una media de lana Pero la pobreza no es la mayor amenaza del fútbol Lo que sí lo es, es la violencia Por favor, pasen los estadios Los estadios se han vuelto tan peligrosos Que sin importar la camiseta que lleve lo atacan Mejor dicho, si usted va al estadio y quiere que no le hagan nada Toca que lleves el chaleco de la Cruz Roja Los estadios son tan peligrosos para todo el mundo Que ya hasta las mascotas de los equipos exigen la presencia de la sociedad protectora de animales Ustedes se preguntarán, y si los estadios son tan peligrosos entonces ¿por qué no va al ejército? Precisamente, son tan peligrosos que el ejército prefiere no aparecerse por allá para que no les pase nada Ojalá pudiéramos tomar ejemplo de un torneo que conocí recientemente en uno de mis viajes Por internet desde luego Les cuento que es la liga de fútbol más pacífica del mundo La liga más pacífica del mundo Son tan pacíficos que si un jugador le hace falta a otro Le pide perdón y después del partido lo lleva al cine Los estadios son tan calmados que no tienen barras bravas sino levemente alteradas Entre adversarios se cuidan tanto que para no ir a hacerse daño los futbolistas no juegan con guayos sino en medias Es más, hay tanta paz y armonía que los partidos no los pita un árbitro sino un guía espiritual Igual compañeros, el fútbol sigue siendo el mejor espectáculo del mundo ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!